Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 2 del nuevo capítulo, no la parte, sí, parte 2 era, el nuevo capítulo de La Rosa de Guadalupe Pero antes de comenzar con este video, quiero decirlo a todos ustedes que voy a estar censurando muchas partes del capítulo Que voy a estar colocando acá arriba por las políticas de YouTube para que no me pongan lobo amarillo en el video Si bien parte censurada del capítulo, no se preocupen que no es horror del video, soy yo que lo estoy censurando para cumplir las políticas, ¿bien? Ya hice reacción a parte 1, la pueden ver, recuerden que si lo quieren ver completo sin reacción, o sea, sin salir yo Pueden hacer click acá abajo en el botón, se me cayó esto, perdón Pueden hacer click acá abajo en el botón que dice unirse, en la pestaña comunidad lo pueden ver Y si no pueden irse al link que les dejo en la descripción que lo va a llegar a la Play Store En la Play Store se instalan mi aplicación, y una vez que se instalan mi aplicación, ahí podrán ver los capítulos completos sin salir yo, ¿bien? Entonces es súper fácil, van a la Play Store, se instalan y entran que ahí pueden ver los capítulos, ¿bien? Obviamente totalmente gratis Vamos ahora sí a comenzar con el capítulo, nos habíamos quedado en parte 2 Estaba mirando mucho para allá, porque estaba fijándome si está cargando este teléfono Déjenme ver A ver Ya arrancamos, sí, ahora sí está arrancando Parece que ha mal conectado y No, encima de que toque salir en un rato, imagínate Si salgo sin cara, estoy en el horno Vamos a comenzar A ver dónde tengo la parte 2 Acá Vamos a comenzar Querida comadre Ustedes son dignos de una reina, tiene que pasarme la receta Ustedes ven que me pongo así, como que a la mitad de la pantalla, esto lo hago para que no metete el copyright, ahora está hablando ella, la enfoco a ella, si ella ha hablado a nina, tapo a la persona y enfoco a la nina, esto se hace para que YouTube no metete el copyright, ni me vayan a ahorrar el video, lo digo para la gente nueva, porque los viejos ya lo saben Ay hija, qué bueno que llegaste a la casa Sí, oye, ya hiciste tu tarea Vete a tu cuarto, guardas los juguetes y te traes los sutiles para que nos pongamos a hacer la tarea, ahora ya Vamos a ver que está haciendo todo eso para hablar con la madre sola, obviamente ¿Vas a traer una cara? Es que Irvina está pasando por mí a la salida del restaurante para traerme Vivo y hoy me besó No me vas a decir A ver, a ver, igual no es tu culpa porque fue el tipo que te robó un beso, a ver, el inrespetuoso fue él y lo vimos en la parte 1 ya eso ¿Vas a hacer caso de las cosas que te dice Leandro? No sé No No, no Yo amo Iván, amo a mi hija, amo a mi familia Pero No te voy a mentir que estoy muy enojada con Iván Parece que no hiciera nada para mejorar la situación y cada vez estamos peor Pero cállate la puta boca si el tipo como lleva currículo a todos lados y no lo aceptan Ahora se puso a lavar carros en la calle, bien, no voy a aguantar esta Esta charla de mierda, bien, vamos a ver, vean como la tipa sigue creyendo que no está haciendo nada cuando ya arrancó a hacer, vean Te lavas coches, te viene, viene Pero lo que caes es bueno Y así te traje algo de dinero Toma Este no es el trabajo que necesitas por el bien de la familia, Iván Lo sé, Griselda Lo que culpa tiene es el de que no le den un trabajo Si ustedes se están quejando de que, ay, que tú no haces nada para conseguir Y bueno, como no lo aceptan y ustedes creen que no hace nada cuando sí está haciendo Bueno, agarró y se fue a conseguir en los autos, ¿no? Para que vean que el tipo sí tiene interés Pero yo fui a varios lados y no me dan trabajo Por eso fue que me puse a lavar carros Y ahorita solución la tuya, ¿eh? Se me imaginó lo que mi papá está pensando de esto Pues que sí tengo muchas ganas de salir adelante, de trabajar, de poder mantener a mi familia Pero la situación está complicada No es porque yo sea un bueno para nada Pues yo no veo mucha diferencia entre ser un inútil Y decidir lavar carros en la calle Muy cómodo, ¿no? Claro, qué fácil tú decirlo cuando tú tienes el trabajo, ¿ok? El día de mañana que te corras a ti Y pases por lo que está pasando tu pareja Vamos a ver si crees que es tan fácil conseguir trabajo Dios mío, estas gente son lo peor No sé qué hace este tipo tan bueno Con una estúpida como esta, ¿la verdad? No es para nada cómodo, ni fácil, Griselda No quiero que mi familia se destruya Y estoy haciendo un gran esfuerzo Pues tienes que esforzarte mejor En la vida hay muchas más opciones Y si no te pones las pilas Me vas a obligar a tomar decisiones que no quiero Porque si seguimos al paso que vas Nuestra familia va a terminar comiendo de las limosnas ¿Qué va a hacer esta tipa diciendo eso? O sea, que quiere referirse obviamente que va a dejarlo, ¿no? Y va a andar con el otro Voy a ver si... Mi mamá ya terminó de darle de cenar para costar el papi Le devuelve el dinero, qué malagradecida Esta gente son lo peor Qué malagradecida Es este tipo borracho, una paja De ver ahí entra el señor con la hija Y el señor siempre borracho Dejar a mi hija con mi suegra Mi hija no está ¿Y no sabes si se irá a tardar? No sé, era lo mejor No le pregunté a dónde iba Y mi hija es que yo me tengo que regresar a trabajar Pues déjala conmigo, tarado Aquí voy a estar yo Ven, nena Siéntate aquí Al parecer se la va a dejar a él para que la cuide No me da confianza No me da confianza Se la va a dejar Vamos a ver, espero que no pase nada bien Porque a mí no me da confianza ¿La deja o no la deja? Veremos ¿Cómo se hace en la calle con la niña? Déjamela No quiero causarle algún disgusto Yo me las averiguo para echarle un ojito Vamos Rápido Esta gente está sospechando Y no quiere dejar solo a la nena con este borracho Se la va a dejar ahí en el árbol Mientras él lava los coches Vamos a ver, espero que no se pierda La nena ni le vaya a pasar nada Vamos a ver que él está lavando los coches Acá para resumir un poquito esto Se pone a lavar La nena está bien, vean Está bien mientras la lava los coches Al parecer nadie se la ha robado Vienen estas dos acá Y me imagino preguntan por la nena Y cuando le diga que el novio se la llevó para allá Ay, yo vengo muy cansada Me revientan los pies Cada día de que me la paso parada todo el día Tengo que caminar un montón para llegar al metro Ay, hijita Voy a poner agua caliente con sal en una tina Para que descansen los pies Gracias Y mientras El inservible de Iván Perdiendo el tiempo en la calle Por favor Perdiendo el tiempo, no Trayendo dinero Vamos a empezar, te lo ruego No, 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 pero yo tengo una pareja así como Iván No me enojaría Porque, uno, tengo mi trabajo en YouTube bien Que ya de por sí Si estoy con la persona Es porque la amo No porque me tenga que traer algún tipo de dinero Sí es lindo que si vive conmigo Quiera apoyar Pero créeme que si hace el trabajo que está haciendo Estaría súper orgulloso Y agradecido, ¿ok? Porque hoy en día No sé en su país Pero acá, en donde yo vivo Con 200 pesos como diariamente Bien, y seguramente Agarra 200, 200 y algo de pesos Lavando Pueden agarrar, bien Entonces para mí Todo sirve Y entonces que gente como esta Anden hablando así de Iván La verdad, me dan mucho asco Me repugna esta gente Iván está haciendo lo que puede Pero no ha conseguido trabajo Y sí, está en la calle Pues tratando de sacar Aunque sea un poco de dinero Te está viendo la cara ¿Y tú qué te dejas? Esa niñita la que debe tener Están pidiendo dinero en la calle ¿Qué? Se cae de borracho, de hablando Claro, ahora le acaba de confesar Que llevó a la nena Para allá donde está lavando los coches ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¿Dónde está Gaby, mamá? ¿Dónde está mi hija? Iván se la llevó Y es que yo no estaba Cuando vino a dejarla Saliendo del kinder, hija Yo ya estaba en la casa Ay, no quiso dejarla conmigo Prefirió llevarse a mi nieta Claro Nada más se hace el tonto en la calle A ver, a ver No la dejo contigo Porque dijiste Dale, ven acá Hiciste así Como para que se sienta en tu falda Asqueroso Estas gente son lo peor Vamos a ver si va a buscar A la nena Vamos a ver Qué le va a decir a la nena Porque a ver Por supuesto que no puse a Gaby A pedir dinero ¿Cómo se les pudo haber ocurrido? ¿Entonces por qué te llevaste a la niña? Porque tu mamá no estaba Y no la iba a dejar sola Mi papá estaba aquí Y no entiendo ¿Por qué no se la quisiste dejar? Es un borracho Y son lo peor esa gente Lo peor Porque no me da buena espina Tu papá toma mucho Y no sabemos Qué pueda ser capaz Si se queda solo con nuestra hija ¿Estás inciduando Que mi papá le pueda hacer algo a Gaby? Lo estoy previniendo, Griselda Entiéndeme, por favor No, no, no No lo entiendo Ni te lo permito Si es la última vez Que pones en duda El honor de mi papá De esta manera Porque te juro Que nos separamos Griselda, por favor A ver Si te sientes amenazado Y desconfiado de mi familia Pues Entonces No tiene caso Que sigamos así Nos vamos a divorciar Que le pase algo a tu hija Y te la termina en viol ¿Saben la palabra? Y ahí te vas a arrepentir De todo lo que estás haciendo Y no voy a decir Nada, bien Vamos a agregar la otra parte Para ver cómo va a terminar esto Espero que rabia me da todo esto No te malagradecida Mirá Delanteemos la intro Como nuevo Muchas gracias, Iván Me llamó la atención Que estabas al pendiente De aquella niña Mientras cambiabas de llanta Sí, es Gaby Mi sola Pero estás muy chavo Para ser papá De esa niña Sí, don Chava La vida me dio La vida me dio esa bendición A mi corta edad Pero he sido muy feliz Desde entonces Y por ella Estoy haciendo Mi mejor esfuerzo No es nada seguro Que tengas aquí A la niña No hay quien pueda ayudar A cuidarla O con quien la puedas dejar La verdad es que No confío en que Se pueda quedar a solas Con mi suegro Bebe mucho Y pues Prefiero traerla conmigo Para estarla cuidando Mientras trabajo Estar en las calles No es nada seguro Y no es lo mejor Para tu familia Tienes que encontrar Un trabajo en forma Y lo he estado buscando Se lo juro Pero la situación Está bien difícil Y bueno Pues me vengo A lavar coches De viene viene Para llevar algo De dinero a mi familia Pero no dejo De buscar un empleo Para que mi esposa Deje de trabajar Y vuelva a tener tiempo Para quedarse Con nuestra hija Entiendo lo complicado De tu situación Pero es admirable Que tu prioridad Es la seguridad De esa niña Vamos a ver Que este señor Le va a dar A ver que va a pasar Vamos a ver Que va a pasar Ah le va a sacar Una foto a él Y a la nena Bien pero adelantemos Esto porque la verdad Quiero enfocarme En otras cosas Gracias Que le vaya bien Buenas tardes Me llamo Guillermo Acosta Tu debes ser Iván Camacho ¿Verdad? Te reconocí Por la foto Junto a tu hija La foto que se hizo Viral con tu historia Esta Ah si Me la tomó El tipo le tomó Una foto Y se hizo viral Pero que pasó Con eso Es famoso Vas a recibir un sueldo Y prestaciones de ley A ver A ver Y darle un lugar Digno a tu familia ¿En serio? ¿En serio? Bueno No sé tú Que opines Bien Si yo trabajo gente Bien 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 Vamos a ver Cuando llega a la casa A contárselo Ay no Pero si se enteran Que se hizo famoso Por la foto de la nena Anda a saber Con que comentarios Salen estos tips Pero no quiero Que me arruinen Mi sonrisa Que estoy feliz Que no moleste Mi amor Me acaban de ofrecer Un trabajo Mi amor Me acompañas A la tiendita Para comprar cosas Para hacer galletas ¿Qué pasa? Pasa que estoy Muy decepcionada De ti ¿Cómo es posible Que andes diciendo Esas cosas De mi papá? No entiendo Que se hizo viral Una fotografía Tuya con mi sobrina Pero también Se viralizó La desconfianza Que tienes Hacia mi papá Mi amor Ya te había explicado No hay Porque puso esto En la publicación El tipo también Pero si Le dijo Que era por la seguridad De De la nena Ninguna explicación Para lo que dijiste Sobre mi Y que ahora sabe Todo el mundo En las redes sociales Así que en este momento Te largas de mi casa Y te olvidas Para siempre De mi hija Y de mi nieta Está bien Y de mi nieta Si la hija Cállate la puta boca Tú no tienes autoridad Moral Para quitarle nada A nadie Mira una gente borracha Como tú Pero anda a echarte Me voy Pero mi hija Y mi esposa Se van conmigo No seas estúpido ¿Para qué Te las quieres llevar A malvivida Quién sabe dónde Ni siquiera tienes A dónde meterlas Cállate la puta boca Acaba de conseguir trabajo Cállate Y tú te encargaste De romperlas Mi amor Por favor Escúchame No, no tengo nada Que escucharte Agarras tus cosas Y vense ya No me puedes echar Yo todo lo que he estado haciendo Ha sido por el bien De mi familia Mi hija Y yo Necesito un mentiroso Calumniador Y bueno Para nada Como tú O te largas O yo mismo Te echo a la calle Entre los dos Te sacamos a golpes Y no te vas Por tu propio pie Por favor Iván No lo hagas más difícil Vamos a ver Iván se tiene que ir Vamos a ver Quién se va a quedar Con la hija Dios mío El tipo acaba de conseguir trabajo Cuando consiga trabajo Y salga adelante Yo espero de verdad Que cuando esta Se arrepienta Y vuelva Con el tipo Yo espero que ya no la perdone Porque vean Cómo está con este loco Acá encima Y viene a reflejar De verdad Iván es muy bueno Para esta clase de gente Ahorita no es un buen momento De verdad Cuando estoy yo dispuesto A dar todo por ti Discúlpame Pero lo único que quiero ahora Es trabajar por mi hija Lo mejor será Que no me vuelvas a buscar Me desconcierta que ahora Me digas que no puedes Aceptar el trabajo Es que en mi familia Se suscitó un problema Muy serio Y no me permiten Continuar cerca de mi hija Mi Gaby Mi Sol Es que eso no te permite Continuar cerca de tu hija No es tan cierto Legalmente Tu suegro No puede sacarte a la nena Una persona que es borracha Y tiene problemas de vicio No te la puede sacar Ok Y menos ahora Que está consiguiendo trabajo De verdad No tiene autoridad moral Ese tipo Para sacarte nada Y es lo principal Don Guillermo Precisamente por tu hija Yo creo que tú No deberías rechazar Esta oferta No, no, no Y se lo agradezco mucho De verdad Pero tengo que seguir Trabajando en la calle Para estar al pendiente De mi hija Es que presiento Que mi suegro Puede hacerle algo En serio No lo hago por irresponsable Sino porque Tengo que proteger A mi hija Discúlpeme Acá rechaza el trabajo Y se vuelve a lavar A las calles Vamos a ver que está limpiando Acá vamos a ver esto Acá está con la maestra Que vino a ver a la hija Y no está encima Vean No La señora Cristiana Nos mandó un mensaje Avisándonos Que su papá iba a venir Por la niña Y Gaby se fue con él Y vino a buscar a la nena Y alguien se trajo a la nena O sea el suegro Vean como está el suegro El suegro fue a buscar a la nena Al colegio Y la empieza a tocar Ay no voy a mostrar esto No voy a mostrar esto Porque me repugna No vuelo Aquí No vuelo Vueles feo Vueles feo A ver un besito aquí Nada más Quiero que me des Un besito Un besito Que no vuelo Ven 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 No puedo mostrar esto Voy a adelantar esto La nena Obviamente está gritando Y vean justo como llega justito La madre y el padre Cuando este la quiere viol No puedo mostrar esto Por la política Vean 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 Sigamos viendo Es posible que mi propio padre Haya querido faltarle al respeto A mi hija Te juro que No sabía lo que estaba haciendo No estaba ¿Qué pasa? Esto está Esta gente Ay como estoy tomando No saben lo que están haciendo Dale Estaba borracho Yo sabía Apagar el internet Para que no molesten Ven Que no era seguro Dejar a mi hija Con alguien Que se la pasa tomando Todo el día Como usted ¿Ves por qué Pasé por ti al trabajo Para que vinieras A acompañarme a tu casa? No Luisa A propósito Te prometo Que no vuelve a pasar No Pues claro Que no va a volver A pasar Pero preso Tienes que estar Esta gente Dice que no volverá a pasar Oye que va a pasar Porque yo no vuelva A poner en riesgo A mi hija Con una persona como tú No ¿Qué vas a hacer hija? ¿A dónde vas? Hija En este momento Que yo nos vamos a ir con Iván No Déjame explicarte No ¿A qué le tienes que explicar? Es a mi hermana Y a mi mamá Les vas a decir ¿Por qué ya no estamos aquí? Perdóname Hija ¿Le van a hacer la denuncia A este tipo o no? No No se vayan Pásale Qué cínico Y encima se pone a llorar El tipo Vamos a ver Que le trajo A dónde vivir Yo pienso que no merecía Perdón a esta tipa realmente Pero bueno ¿Qué puede hacer, no? Con esta nena Yo sé Está chiquito Pero lo más importante Es que vamos a estar juntos Como la familia que somos Perdóname Perdóname No debes dejar manipularme Por lo que los demás decían Y permitir que me hicieran dudar de ti Son de lo peor La gente con tal de no ver a las personas felices Son capaces de inventar Y hacer hasta lo peor Porque se pares Y de verdad Lo digo por experiencia propia Bien Tengan cuidado Tengan cuidado con la gente Que los aconseja Tengan cuidado Hasta incluso de su familia Porque donde tú crees Que vas a tener El apoyo No Vas a tener Mira todo lo contrario Así como pasó acá Para que te arruinen la vida Bien Y encima el tipo Se pone a llorar Es como que le está haciendo gaslighting Como diría la faraona A este tipo Y a la hija Encima de verdad Me da puto asco Y espero ese tipo termine preso ¿Bien? Yo te amo Y no tengo nada que perdonarte No hay nada que No pueda hacer Por el bien de mi familia Las amo Las amo a las dos Nosotras a ti Vemos Si papito Te quiero mucho ¿Qué va a pasar con el hombre? Va a terminar preso A ver El tipo después termina Viniendo al trabajo Y lo aceptan creo Mi suegro Quiso pasarse de listo Con mi hija Estaba a solas con ella Y estaba borracho Entonces tenías razón Cuando desconfiabas de él No me da gusto Aceptarlo Pero sí Mi esposa lo vio Con sus propios ojos Y no tuvo de otra Más que aceptarlo Aunque le dolió en el alma Ya se salió de la casa De sus papás Ahora ella y mi hija Volvieron a vivir conmigo Hiciste bien entonces En sacrificar Una buena oportunidad De trabajar Para estar al pendiente De tu hija La salvaste De una desgracia Acuérdense que Cuando este le ofreció trabajo Este la rechazó Obviamente Para estar más al pendiente De la hija Pero ahora tienes La oportunidad De poder aceptar Este trabajo Ojalá lo aceptes Sí don Guillermo Este Y vine a verlo Pues para preguntarle Si todavía Estoy a tiempo De trabajar con usted Y le vuelvo a ofrecer Una disculpa Por haberlo rechazado antes Pero la seguridad De mi hija Estaba primero Entiendo Iván Y admiro la entrega Que has demostrado Tener como papá Un joven como tú Dedicado y comprometido Con el bienestar De su familia Por supuesto Que se merece Una segunda oportunidad Y eso quiere decir Que puedes empezar A trabajar conmigo Cuando quieras Mi palabra Sigue en pie ¿Qué? ¿Qué pasa con el ventilador? Ser papá Siendo muy jóvenes Puede ser muy difícil Pero el amor Que sentimos Por nuestra recién Empezada familia Nos da el impulso Y la fuerza Para luchar Y sacarla adelante Porque la vida Puede jugarnos chueco Y complicarse Con una crisis económica No debemos De dejarnos De esforzar Ni de buscar la manera Ni llevar el bienestar A nuestra casa Y lo más importante Que no descuidemos A nuestros hijos Como el tipo Tiene buen trabajo Y mucho más dinero La tipa dejó de trabajar Para estar pendiente De la hija Y ahora viene La suera acá encima Porque vale mucho más La atención Y el tiempo Que estemos Con nuestros hijos Que todo el dinero Y lo material Que les brindemos Para que no vayan A correr ningún riesgo Al dejarlos solos Con gente Que pueda lastimarlos Por más dura Que sea nuestra situación No dejemos De esforzarnos En mejorarla Siempre al pendiente De nuestros hijos Por el bien De mi familia Como termina este capítulo Gente Para que no se pudieron Ver el final Bien En fin Voy a sacar Todo esto Suscribanse Y compartan este video Activen la campanita Si quieren verlo completo Sin reacción Pueden hacer clic Acá abajo En la descripción Hay un link Que lo va a llevar A la play store Ahí en la play store Se pueden instalar Mi aplicación Y ahí van a poder Ver los capítulos Completos Si no saben Cómo ver los capítulos A ver A continuación Les dejo un video Donde les enseño A cómo pueden hacer Para verlo bien Yo por mi parte Me despido Suscribanse ahí al canal Antes de comenzar Con el capítulo Si quieren verlo completo Sin reacción Acá abajo Hay un enlace Bien En el comentario fijado Presionan ahí Y se descargan Mi aplicación Y se la instalan Una vez que se la instalan Se van a esta pestaña Donde dice la rosa Bien Presionan ahí Y presionan acá Donde dice aceptar Bien Una vez que le dan aceptar Le va a salir un video Bien Van a esperar el video Que puede ser cualquier tipo De video Bien Y seleccionan en la X Bien Una vez que presionan ahí Van a presionar acá En este botón de acá arriba Presionan ahí Y al presionar ahí Una vez se van para abajo Acá están todos los capítulos Esto los bloquea YouTube Entonces si los quieren ver Pueden verlos desde acá Bien Otra cosa Para verlos presionan Por ejemplo Este capítulo Bien Vamos a seleccionar este Por ejemplo Y vamos a esperar A que cargue Bien Damos en la X Y nos vamos hacia abajo Una vez que se van hacia abajo Acá aparece el capítulo Lo que tienen que hacer Es presionar Acá para poder reproducir Este amor Tú y yo no vamos a estar juntos Como pueden ver Ahí está reproduciéndose el capítulo ¿Vien?